Hola Ruiners, vamos a continuar la campaña de Mythic Battles Panteón de ERA. ¿Os acordáis que acabamos la primera aventura hace poquito y ahora nos toca esta? El escenario, que os voy a contar un poquito de qué va, es la Piedra del Silencio. Una antigua leyenda dice que un poderoso artefacto se esconde en las profundidades del tártaro. Tan solo tocarlo cancela cualquier tipo de poder. Sin embargo, también se dice que llegar a alcanzar este objeto legendario requiere de unos sacrificios muy grandes. Cada lado comienza esta aventura para encontrar esa reliquia. Después de cruzar el estigio y viajar a través del inframundo, ambos ejércitos se encuentran en una región árida, desprovista de cualquier tipo de vida. Las cerdas rellenas de esqueletos están por el suelo y almas gritando en espiral puedes ver en el aire. No hay ninguna duda. Estamos en las planicies del tártaro, eternas llanuras donde se encuentran escenas de sufrimiento, abandono y desesperación. En esta localización desesperada será donde se realice nuestra batalla. Muy bien. Y ahora os explico lo que hay que hacer. Bueno, ya tenemos preparados los ejércitos. En este caso tenemos que llegar a... ¿A cuántos puntos vamos? A 14 me parece vamos. Yo tengo por mi lado a Atenea, a Hércules, Leónidas y los Espartanos. ¿Vale? Y tú tienes ahí a 300 personas. Me he comprado a Eda, a Pines, a Odiseo, a Ulises, a los Oplitas y como teníamos puntillos de renombre, pues me he comprado unos centauros muy majos. Muchos chulos, muy chulos. Y me he comprado un arco, que es el favorito de Artemisa. O sea, que puedo hacer dos ataques de rango más uno como acción compleja. Si lo llamo de Odiseo... Vale, o sea, tú con tu renombre has pillado a los centauros y el arco. Y el arco se le pone a Odiseo. ¿Vale? Yo, por mi parte, he cogido con renombre... Realmente tenía yo también dos puntos, pero solo he gastado uno, ¿vale? He elegido... Bueno, he cogido esta carta. He elegido por los dioses. Simplemente es que cuando yo haga una maniobra de Art of War... Sabéis que gastando la carta de esta, robo dos cartas, ¿no? Vale, pues teniendo esto, en vez de robar dos, yo robo tres. ¿Vale? Así que... Nada. Se la asigno a Hércules. Y ese punto de renombre te le quedas para la siguiente. El punto de renombre me quedo para la siguiente, sí. Y ahora vamos a explicar un poquitín el escenario y lo que hay que hacer. Veis que hay tres jaulas, ¿vale? Estas jaulas están rodeadas por un muro de bronce. Los muros de bronce no pueden ser traspasados ni por dioses ni por monstruos. ¿Vale? Los demás podemos entrar tranquilamente. Luego tenemos las rocas, que ya sabéis que son territorio inaccesible, a los que tengas escalada, el talento de escalada. Y veis que hay unas cadenas por aquí, que hay otra por aquí, aquí abajo y tal, que si quieres traspasar esa cadena, pues bueno, si tienes el talento de escalada, lo puedes hacer normalmente, ¿vale? Pero si no tienes talento de escalada, tu movimiento acaba inmediatamente cuando traspasas. A lo mejor estabas corriendo o lo que fuera, pero inmediatamente tras traspasarlo te tienes que frenar, ¿vale? Vale, eso en cuanto al escenario. Ahora, nosotros, aquí está la piedra del silencio, ¿vale? Que indicaba la aventura, ¿no? Que es la que queremos conseguir. Lo que tenemos que hacer es llegar con nuestras unidades, cogerla y sacarla por nuestra zona, ¿vale? Entonces, recordaros, la piedra del silencio, se trata como si fuese de un ónfalo. Entonces, cuando yo la coloco aquí, la puedo reclamar, la tengo, y yo tendría esta carta. Y esta carta me dice que si yo descarto una carta de Art of War durante mi activación de ese héroe, no se puede utilizar aquí ningún tipo de poder, ¿vale? Poder, que no talento, ¿vale? Entonces, simplemente eso. ¿Cómo podemos coger la piedra? Porque así, en principio, la piedra no se puede coger. No se puede ni coger ni mover. A ver, para poder cogerla tenemos que sacrificar tropas en cada una de estas tres jaulas, ¿vale? Tenemos que llegar a tener esos tres iconos puestos. ¿Cómo sucederá eso? Bueno, pues cuando yo venga por aquí con mis tropas y me meto aquí dentro, automáticamente al entrar me dan una acción simple que se llama sacrificar las tropas. Digo, la sacrifico, mueren mis tropas y pongo el icono. Cuando están los tres iconos es cuando podemos empezar a mover la piedra, ¿vale? Entonces... O sea, que viendo cómo va la partida, yo sacrificaré a la gente y luego eras tú en plan sucio y te llevarán la piedra, ¿no? Por supuesto. Sí, ese es el plan. Si muere Aquiles o Hércules, ¿se acaba? Sí, las condiciones de victoria son o bien uno se lleva la piedra por su zona, por la tuya, y ese es el ganador, o bien que muera Atena o Hera, o que muera Hércules o Aquiles. Si pasa algo de eso, es la otra condición de victoria. Y nada más. En principio podemos comenzar la partida. Lo que vamos a hacer, ya tenemos aquí las tres cartas de Hurt of War como siempre, barajamos el mazo. Ya está. Robamos tres cartas adicionales. Lombo, como es atacante, va a ser el primero en actuar en el turno. Recordaros que su zona de despliegue es la zona adyacente a su lado, mi zona de despliegue es la zona adyacente al mío. Y nada más. Robas una carta, ponte aquí el mazo para que se vea un poquito... No, ahí no, ahí no se va a ver. Ahí, ahí... Espera, está aquí. Eso, eso. Le he robado carta, le he robado siete. Esa quitará. Esa no hace falta. Pues nada. Pues... Pues empezarías. Dale ahí. Vamos, sabéis que desplegar es acción compleja, con lo cual le va a meter lo que quiera y no va a hacer nada más. Ponlo aquí, si no puedo, tal cual no se ve. Ponlo. Aera. Y... La despliego. Ahí, perfecto. Gasto carta y aros ward. Y saco a Euristeus. Y despliego. Vale, pues eso se le ha sacado a tu turno. Y, vamos a poner aquí... Vale. Vamos a poner poca arriba para... Sí, descarte de poca arriba. Pone girado así para arriba. Así se ve que está encima del mazo y ya está. Vale, pues me tocaría. Robo carta. Perfecto. Vamos a ver. Pues yo... Voy a activar a Atena. Sacamos aquí a Atena. Vale. Y a continuación... Gasto carta de Art of War. Y... Saco a... Leónidas. Y yo ya he acabado mi turno. Descarte. Robo una carta. Y... Vale. Saco... Despliego a Ulises. A ver. Y... 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 Y ya. Se ha acabado. Perfecto. Robo carta. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si. Pues ya está. Ha pasado, ¿no? Si. Me toca. Robo carta. Vamos a... Sacar a los espartanos. Y los cortamos. Y los cortamos aquí. Acordaros que estamos respetando la cantidad de gente que pueda haber en cada zona, ¿vale? A ver. Dos. Y tres. Este... Al descarte no hago nada más. Robo. Vale. Sacatiles. Lo tenemos aquí. Y... Y con esta ropa de dos walls desplego a los soplitas. Madre mía. ¡Hala! Sin gente. ¿Hay un tres? Si, si, si. Está bien, está bien. Está correcto. Son tres tipos de tropas, ¿no? Si. Personajitos. Ha acabado. Ha acabado. Robo carta. Voy a gastar una carta de alto wall para buscar una carta específica en el mazo. Y ahora... Activo a Hércules. Lo que va a hacer va a ser, primero, gastar una carta de alto wall en el turno de Hércules para robar dos cartas. Sería lo habitual haciendo la maniobra, pero como Hércules tiene, es elegido por los dioses, robo tres cartas, ¿vale? Una. Dos. Y tres. Vale. Y... Eso simplemente ha hecho la maniobra. Todavía no le ha hecho ninguna acción. Lo que vamos a hacer con Hércules va a ser moverse uno, que es el movimiento que tiene. Va a correr, ¿vale? Va a moverse dos, yo creo. Porque... Se ve que se ve en una arena. Vale. Me muevo dos. Os recuerdo que los muros de bronce son intraspasables solo para divinidades y monstruos, ¿vale? Entonces ahí... Ahí está Hércules. Más valiente que nadie. Venga, yo ya. Se mueve dos. Se mueve dos. Se pone. Y ya. Que ha hecho correr, ¿no? No. Ah, normal. Me toca, ¿no? Sí. Robocarta. Muy bien. Vale. Pues... Vamos a activar Athena. Que Athena mueve 2. 2. Y vamos a hacer... El ataque del Bur. Vale. Que es a distancia 2, con 4 dados, realiza un ataque de equitados a rango 2. Que solo puede ser objetivo en unidades enemigas. Conclusión. Vamos a atacar a Hera. Defensa. 8, 8. Tiro, 4 dados. Vale. Vale. Al principio esto es Faller. Y tengo un 5, con 4, y un 1. Son 8, ¿verdad? Pues entonces nada, me lo tengo que jugar a 2, 5. No puedo sacarlo de otra manera, ¿no? El 8. Me lo he jugado a 2, 5. Y vamos a ver, con algún 3 o más, le hago daño. Ahí ha ido. Vale. Me lo he jugado a 1, y oh, ¿qué tenemos aquí? Bueno, ya no me acordaba lo que tenía Hera. ¿Qué hace? Cuando sufre una herida, la unidad atacante recibirá un token de... Perfibia. ¿Qué es eso? Que mientras que tengas ese token, tienes 1 menos de ataque, 1 menos de defensa, y 1 menos de movimiento. Vale. Con el que al final de la activación de Hera, una unidad con... No, al final de su activación, una unidad con un token de Perfibia puede descartar una 2-Word para eliminar. Vale. Bueno, ahora me la quedo. Vale. Vale, yo ya he acabado mi turno. Este le he bajado, sí. Bajado 1, ¿no? Bajado 1, perfecto. Vale. Pues dale. Cojo una carta. Esto como era que podía quitar una carta y coger 2, ¿no? Puedes robar 2 o puedes buscar una específica o... Una de las maniobras. Me voy a robar 2. Vale. Vale. Pues voy a coger... Aquiles, que es este, y se va a coger. Ajá. ¿Vamos más? Ajá. Activo el sistema. Y se va a coger. Vale. Ahí ya está. A ver. Robocarta. Y ahora, pues vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Activo a Hércules. No, 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 no. No, no, no. activación de envidia y definir una unidad tropa de su área pues entonces activa leonidas y leonidas lo que va a hacer va a ser correr se mueve aquí junto con la tera y ya está no más robo carta me toca robo perfecto activamos a los espartanos que corren y mueven dos con lo cual hacen uno y dos conversación compleja no puedo hacer nada más este por aquí y el segundo vale pasando ya está los soplitas activo los soplitas me muevo ahí puedes ya si quieres hacerlo y lo sacrifico perfecto primer sacrificio habéis visto que era sacrificado ¿verdad? esperemos que alguien no haga el sucio y sus espartanos no se queden ahí mirando pelando la pava me toca ¿no? perfecto pues robo carta y activamos a atena vale tiene movimiento 2 pero tiene movimiento 2 lo mismo que la tenia va a ser venirse aquí en un movimiento estratégico totalmente inesperado se mueve aquí a atena y como es movimiento 1 se quedaría bloqueada en esta zona vale o que haya cruzado la cadena pero bueno ahora mismo un mes indiferente atacar creo que no puedo atacarte porque lo suyo sería que hubiese línea de visión entre los números lo que pasaba antes ¿vale? Pero en este caso no la tengo Así que Así que no voy a atacar Lo que sí que es verdad Es que ha sido la primera activación de mi turno Y podría utilizar Estrategia O Estratega La habilidad que tiene Atena de Estratega Dice para utilizar la habilidad de Estratega Atena debe ser la primera unidad en activarse en ese turno Dice busca en tu mazo hasta 3 cartas Y añádelas a tu mano Durante este turno tu límite de activaciones Se incrementa de 2 a 3 Y tu segunda y tercera activación Tu segunda y tercera maniobra de activación No cuesta Art of War ¿Vale? Entonces Gasto 2 Art of War Y tengo que buscar Como hemos dicho 3 cartas Una va a ser esta Otra base de esta Y otra base de esta ¿Vale? Ya está Mirad lo que he cogido Vale Entonces ahora tengo una segunda y una tercera activación Que no me cuesta maniobra ¿Vale? La primera va a ser Sacrificar a los espartanos Sacrificamos a los espartanos Y ponemos el segundo token de sacrificio Y la tercera va a ser Activar a Leónidas Leónidas se va a colocar aquí Y va a atacar A Hera ¿Vale? Con lo cual Leónidas Tira Seis dados Y busca Ocho oso ¿Qué tiene? Ocho Tengo falas bolster igual Que son para tropas y tal Con lo cual eso no va a ir a nada Y muro de escudos y tal Tampoco me... No, esto no puedes hacerlo El muro de escudos No, no, no puedo hacerlo Pero... ¿El qué? Como estaba Que está en la zona de la piedra No podríamos hacer un muro de escudos No, no, no Eso es solo cuando se active Ah, pues solo cuando se active Claro, claro La piedra del silencio Lo que hace es que Te coges este token El que la lleva Y si gastas una carta de Art of War No funcionan los poderes Pero, claro El que gasta es la carta ¿Vale? Voy Bueno Semicastaña 4 y 1, 5 Ese se queda así 3 Y 2, 5 Ese se queda así Y ese le guardo de reserva Busco 8, ¿no? Como he dicho Con un 2 o más Que pego Vale Pues 5 y 3, 8 5 y 2 Y 1, 3, 8 2 Impactos Como un regalo Bueno, dame el mismo icono Para que se vea Bueno, pues me has puesto ahí la perfidia ¿Era, no? Sí Vale Pues Adelante Ese es permanente, ¿no? El efecto ese le tiene siempre, siempre, siempre ¿Era? Sí Qué barbaridad Robocarta Voy a activar aquí Y le pongo aquí Y Voy A los World Y cojo a Euristeus Y le meto aquí Con Euristeus, ¿tale? No has dicho a quién, ¿eh? Ah, bueno Con Aquile Vale Pues tal, si Aquile muere Sí Se va a acabar la partida Vale Entonces Euristeus Básicamente no puede morir No Vale Ya se acaba, ¿no? Me toca Bueno Sí Has hecho activaciones simples Has hecho nada más que movimiento No, bueno Pero es que no Esto, desgraciado No tardan de lejos Ah, vale Bueno, entonces me toca, ¿no? Venga Pues robo carta Perfecto Y ahora Vamos a ver La estrategia La estrategia Cómo funciona Primero Activo Atena Bueno, ya empezamos Y Atena lo que va a hacer va a ser Correr No, correr no No, no, pero Puede darme un poquito más de margen Me muevo uno ¿En cualquier momento me puedo quitar la estrategia? Al final de tu unidad de activación Al final de activación Vale Con lo cual me muevo uno Que es lo que puedo moverme Porque estoy con la mierda de sal Vale Y a continuación Pues ataco a Hera Vale Oye Si me va a poner otra ¿O qué haces? No, no, eso ya Mientras que tengas una No hace nada más, ¿no? Vale, espera Vas a atacar a Hera, ¿no? Sí Vale, tengo que contar Bueno Close Close Protection Más uno de defensa Mientras tenga unidades en el mismo área O sea, tiene más uno Más uno, vale Luego Euristeus Todas las unidades En el área de Euristeus Ganan uno de defensa Sí Pero Esa es una pasiva La pasiva La pasiva Esa no la no vale En cualquier momento Excepto durante Vale Si realiza una acción compleja Vale Nada, en cualquier momento Vale Más dos Más dos Y tiene defensa Pues siete Y dos, nueve Vale ¿Ya está? Sí Vale No he visto este La activación De Euriseo Vale Al final de la activación De Euriseo Puedo robar una cancha Si no pasan antes A ver, vale No podía Porque era compleja Ah, vale En la escalación Al despegarle es compleja Con lo cual no puede No, pero es un Es una pasiva Es una permanente Ah, una permanente Esa Bueno Esto es fallo Cuatro y uno cinco Y dos de reserva Con un siete Con un siete Sí Un siete o más Con tres Impacto No hay temor de tío Vale Y a continuación Vale Voy a Activar Con un Art of War A ver Hércules Y le muevo Aquí Uno Hércules No tiene Movimiento de lejos Por lo cual Nada, ¿no? O sea No tiene ataque A distancia Con lo cual Nada Me faltaría Final de mi turno Gasto Un Art of War Y meto A los espartanos Hago un recol Vale Robo una carta Activo Activo Aquiles Y me llamo Bien Aquí Ahí está Perfecto Y ataco A él Perfecto Te recuerdo Que tengo El poder De Herculeo Que dice Que Cada vez Que subo Objetivo De un ataque Puedo forzarte A retirar Tres dados Vale No me jodas Sí ¿Cuánto? Ah Defensa mía Ocho Ah bueno Si tengo Guardo Legiteme Ataques A leonidas No Ataca A leonidas Defensa Ocho ¿Alguna cosa Sucia Que tenga Aquiles? Puedo cambiar Un plan O sea Tengo iniciativa Me he utilizado Puedo hacer Un clip Nada Vaya Vaya Un 5 A ver Le cambio Pero uno Es que es lo que tiene Cuando El ataque de Aquiles Puedes cambiar Un blanco Por otro Vale Cualquier blanco 5 4 5 Bueno Espera ¿Cuándo me quitas los dados? No, te obligo a retirar Bueno, es cierto Ese era un 5 exacto Sí, sí, está ese Vale, pues mira Vuelve a tirar estos 3 Ah, pero me lo obligas a tirar No, que me lo escuche Oye El 5 Pues listo 4 y 1 5 4 y 1 5 Y estos 2 de reserva Y estos 2 de reserva Con 8 Pues 2 8 1 y 2 Ya está Vale Art of War Y activa Me muevo Y atapo ¿No? Y tengo el Smith Attack Este Que es Más uno de attacking Mientras haya el mismo dado a Aria Una unidad Amiga ¿A quién vas a atacar? Pues a él Pues vas a atacar a Leónidas Pues ataco con 7 dados Vale 2, 3, 4, 5, 6, 7 Defensa Defensa 7 7 dados ahora mismo 5 4 y 1 Bueno 4 y 1 5 4 y 1 4 y 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 12 13 13 12 12 13 13 14 13 14 14 Vamos a hacerlo, venga, hemos venido sin nada. Activo a Hércules y vamos a atacar a Hira. Tengo ocho de ataque, bueno, tú tienes que buscar ocho, porque tengo en el club protección y está... ocho, sí, está allí. Puedo volver a tirar tres dados, ¿vale? Sí, tíralo. Uno, dos y tres. ¿Por qué te vas a tirar tres dados? Es una chusta, ¿eh? Si juntas todos, hace uno. Cinco. Hay que buscar ochos. Sí, ocho, porque tengo en el club protección. Tres, cuatro y cinco. ¿Me da un juego o tiro ahí? Ya no, para llegar a hacer dos años. ¿Cuántos vidas tienes? Te caen cuatro. Sí. Ojo a Ateras, estos juegos de estrés. Hay que jugárselo, hay que jugárselo. Mira. Me la voy a jugar... Hay que sacar ochos. Me la voy a jugar a no jugar, mira, ¿vale? Si no salen blancos, te meto dos castañas. Dos castañas. Pues bueno, puedo tomar esta la única carta. Ya, ya, ya. Ya, ya. Perfecto. Y... Gasto un alto work. Ataca Leominas. Vamos a tener ahí. Vamos ahí a por ella. Tiro cuatro dadas, porque me quitas uno. Es lo que hay, cuatro daditos. En cuatro dados, dos impactos... Si tienes que buscar siete. ¡Siete! Me lo saca. ¡Espera! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Mighty throw, pero no lo tiene. Vale. ¡Cero! ¡Una lástima! ¡Una lástima! Lástima, lástima, ahí. Ya, le probo yo una carta. Una carta para ser una basura de carta. Que rapos, que rapos, que rapos teo. Pues si quieres te lo explico. Ya puedes huir con ella, porque si no te voy a meter una castaña... La cuestión es que no sé si tengo cartas, eh. ¿Cuántas cartas había? Unidad de distancia, no puedo conmigo. Te haría para... Dos, tres, cuatro. O sea, me gasto una dos wall para buscar una carta, la carta que yo quiera, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero... Ya puedes correr. Y ahora se entiende... Sí, correr, movimiento. Correr, correr. Movimiento cero. Correr. Ya puedes correr. Movimiento de correr significa, a tu movimiento le añades más uno. Yo podría moverme uno. Sí, bueno, uno es mejor que ninguno. Me acuerdo. El género da igual, no lo afatiza. Hércules no pega de... ¿Y el otro? ¿Leonidas? ¿Leonidas? Leonidas sí pega de lejos, pero con cuatro lados. No es lo mismo que Hércules que te tira con ocho. Pero te puedes mover... Bueno, eso sí, claro. Eso sí. A no ser que... Aquiles... No, no. Digo, a no ser que tenga block, pero no lo tiene. Ah, por cierto. El que tiene block soy yo. No puedes irte. Surprise. Ataco con el A. Venga. Estamos aquí. Qué... Qué... Qué tonterías. Un dado más. Ataco con el 6. Consiga los A. A ver tú. ¿O A? No atreves. No, no, no. Soy un cagado. Voy a hacer el... No, no, no. Para eso está ahí, Leonidas. No es. Busca 6s. Con 6 dados. Madre mía. Este es fallo. 5... Y 1, 6. 4 y 1, 5. Y 1, 6. 4 y 1, 5. ¿Sabes lo que te digo? Puedes hacerle dos impactos si quieres. ¿Y cuánto vida tiene? 3. No sé si no iba a poder hacer más. 6. Dos de 6, fuera. Pues se queda ya a un toque. Es como el brise. ¿Ya? Vale, me toca. Robo. Va. Paso. Y robo otra carta. Con lo cual... Yo recojo todo. Coge todo tu mazo. Vale. Ya hemos... Tú has recuperado todo tu... ¿Vale? Yo hemos barajado los mazos. Y ahora... Robamos la carta que yo tenía que robar. Que era por la que ha surgido todo esto. Y robamos cada uno 3 cartas. O sea, yo robo 3. Tu 4. Eso es. Vamos. Yo tenía ya la otra robada. Así que robo 3. Vale. Y ahora ya puedes empezar... Robando. Tu activación robando 1. Eso es. Pero es más. Nueve, nueve. wills. Activo. Voy a Voy a atacar Rango 2 5 dados A Leonidas Y vas a atacar a Leonidas de esta manera No voy a atacar a Hércules Buscas 4 Solo tienes un tiro Me haces un impacto Solo Es suficiente para matarlo Pero has tenido suerte No hubiera podido coger esto y sumarlo Para hacer otro No Los puedes sumar directamente Estoy por eso Ah, bueno, sí En el mismo asalto, sí Pero que no podía guardar de un asalto para otro Es que solo hay un asalto Vale, sí, sí, correcto Leonidas, ¡hasta luego! No tienes que ir con Leonidas Bueno, pues has luchado bien Leonidas Gracias, ha aumentado ahí Muy bien ¿No me dan puntos por cargarme a nadie? No No Has matado a lo único que no pasaba nada si le matabas Y yo A ver Me gasto una carta de Art of War Para activar alquiler Para activar alquiler Y alquiler, 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 alquiler Ataca con 7 Te recuerdo que puedo decidir que retires 3 datos Vale Y yo puedo cambiar todos los perros en uno Pero a lo mejor no los hago Yo puedo ver Como tengo un Mike Plythrow Como un castillo Ok, es así Bien Bien ¿Quieres que os lo hacía en 3 dados? Ya, pero os veo bien 3, 4 No, no, 5 ¿Con eso? Un 5 Un 5 Y ya está Con eso es lo que tengo un Mike Plythrow Como un castillo, ¿no? Si De verdad a vosotros les falta uno Muy bien Fallo absoluto Vamos a hacer un Mike Plythrow Esto Fallo absoluto Muy bien ¿Dónde me lanzas? Me toca ya, ¿no? Que tirada Que calidad Esta tirada te va a costar cara Vale Me toca Pues nada Pues nada Pues Yo lo que voy a hacer va a ser Activar a Hércules Espera, espera Que nos hemos olvidado Que al final de la actuación de Dressel Robo a 1 Activo a este Vale Me muevo Y ataco a Aera Para ver si somos capaces De tirarla ahí abajo 3, 6, 8 Vale ¿Qué busco, Lombos? Ataco a Aera 6 Más Pro Protection 1, 7 7 7 7 Vamos, Hércules Vale Puedo volver a tirar 3 dados Que vamos a volver a tirar este Este Y este Vale Eso por ahí Por ahora Lo que tenemos Muy bien Pues 2, 5 7 es busco Sí 2 4 y 1, 5 No, no llego 6, 7, 6, 7 ¿Cuántos? Ah, está a 2 Dallon Con este son 2 2 impactos directos Con lo cual Hércules Derrota Aera Y la victoria Se alza De nuevo Para nuestra Nuestra facción ¡Victoria, re-winners! ¿Sabes lo bueno? Que como al final Esto me da igual Que gane Es que como gane El último genario Voy a ganar Bueno Ahora Tenemos que leer Lo que Lo que dice Cuando Sí, la verdad Es que La campaña Quien gana Quien gana El último escenario O sea, todo es todo igual Pero bueno Ay, que buenas partidas De fútbol en la calle Dice No me recuerda eso Recomp... Claro El último que marca Ganas, ¿sabes? Bueno, la recompensa especial Es que la piedra Se viene a mi campamento ¿Vale? La piedra esta del silencio Me la llevo yo A mi campamento Para utilizarla cuando quiera ¿Vale? Se la puedo asignar a quien sea Y ahora dice Conclusión La visión del ganador La batalla fue dura Pero todavía hemos sido capaces De recuperar esa piedra mágica Sin embargo Esa victoria Fue reclamada A un alto coste El sacrificio De muchos hermanos De armas Que nunca serán capaces De encontrar El descanso eterno Si eso significa Que el enemigo se ha quedado aquí No ¿No? No Tu visión La visión del loser Gracias ¡Qué horror! Dice ¿Cuántos hombres Han muerto en vano? Pues si no has matado a nadie Si no has querido oponer a nadie ¿Cuántos hombres Han muerto en vano? Hemos perdido la piedra Dice Así como Unos grandiosos Y bravos soldados ¿Sos bravos grandiosos? Dice Nos tomaremos nuestra venganza Bueno Con amenazas Al final de la partida Es lo que nos queda Y esto ha sido todo chicos Practicad the win